Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Mi nombre es Teresa. Este es el plan de compras para la tienda de CVS, febrero 10, febrero 16. Bueno, y la primera oferta que tenemos es en los productos de la Cover Grow. Es gasta 15 y nos regresa en 7 dólares de extra. Vamos a comprar dos productos y vamos a agarrar una máscara de 6,49 centavos y vamos a agarrar un lip para los labios de 8,99 centavos. En esos dos productos se hace un total de 15,48 centavos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 2 dólares para los ojos y vamos a usar un cupón manufacturero de 2 dólares para los lip. Esos cupones salieron en Smart Source 1.27. Pagamos 11,48 centavos. Recibimos 7 dólares de extra. Tenemos un precio final de 4,48 centavos por los dos productos, pero sin duda esta es una mejor oferta. Si es que tú tienes el cupón de la cajita roja 4 en 15 para cosméticos, te quedará solamente por 48 centavos este producto, que sin duda es una excelente oferta para este producto de la Cover Grow. Siguiente oferta es en el Iris Spring Body Wash de 15.18 onzas o el paquete de barras de jabón de 6. Es lleva 3 y nos regresa en 5 dólares en extra. Es el límite de 4 ofertas por hogar. Bueno, vamos a comprar 3 body wash de líquido. Su precio sería 3,99 centavos y tenemos un total por estos 3 productos de 11,97 centavos. Usaríamos un cupón de la cajita roja 3 en 10 para body wash. Pagamos 8,97 centavos. Ellos nos regresan 5 dólares en extra. Tenemos un precio final de 3,97 centavos. Pero si tú también tienes el cupón de 2 en 8 para body wash, puedes juntar el cupón de 3 en 10 para body wash y 2 en 8 para body wash. Los dos pasan perfectamente bien para que tengas un precio solamente de 1,97 centavos por los tres productos. Siguiente oferta es en los productos de la NYX Professional My Cap Lick Color o Gloss. Disponible solamente en alguna CVS. El límite de una oferta por hogar es gasta 11,98 centavos y nos regresan 10 dólares en extra. Compraríamos 2 labiales de estos que están en la foto. Su precio es 2 por 11,98. Ese sería su total 11,98 centavos por los dos labiales. No tenemos cupones para estos productos. Pagamos 11,98 centavos. Recibimos 10 dólares de extra. Tenemos un precio final de 1,98 centavos por estos dos labiales. Siguiente oferta es en el Garnier Hot Blends. Es llevado si nos regresan 2 dólares de extra. El límite de una oferta por hogar. Bueno, vamos a comprar 2. Su precio es 2 por 7 dólares o cada uno a 4,99 centavos. Tenemos un total de 7 dólares por estos dos productos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 3 dólares en 2 Hot Blends que sale este domingo en Smart Source. También usaríamos un cupón instantáneo que salió esta semana para todos de la cajita roja de CVS 3 en 2 Hot Blends. Pagamos 1 dólar. Recibimos 2 dólares de extra. Tenemos un precio final de 1 dólar de ganancia. Bueno, la siguiente oferta es en los productos de la Maybelline y los productos de L'Oreal. Y la razón que vamos a combinar estos productos es porque todos vamos a recibir en la cajita roja de CVS un cupón instantáneo de 10 dólares off en los productos de Maybelline y L'Oreal al gastar 30 dólares. Entonces, al llevarnos 2 Maybelline, ellos nos van a regresar 5 dólares de extra. Y al gastar 15 dólares en los productos de L'Oreal, ellos nos van a regresar también 5 dólares de extra. Entonces, esta opción es por si a ti sí te dejan pasar los cupones juntos de el shampoo L'Oreal, el Vive, ya que solamente ese cupón se puede usar solamente una vez por transacción. Pero si no, te tengo una segunda opción para que tú también puedas realizar esta oferta sin ningún problema. Entonces, vamos a comprar 2 productos de la Maybelline. Un producto nos costaría a 10.49 y el segundo a 3.99 que serían las sombras. También vamos a agarrar 4 L'Oreal, el Vive, que por los 4 sería un total de 16 dólares. En estos productos tenemos un total de 30.48 centavos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 3 dólares para la foundation de la Maybelline. Ese salió en el Ritaminab 1.27. Para las sombras no vamos a usar cupón porque no tenemos... Bueno, yo no tengo, pero si tú tienes, pues lo puedes usar. Sería de 1 dólar que también salió en el Ritaminab 1.27. ¿Ok? En este caso no lo incluí porque yo no lo tengo aquí a la mano. También vamos a usar 2 cupones manufactureros de 4 dólares para los champú El Vive, que salen este domingo en el Smart Source. También usaríamos el cupón instantáneo de 10 Off en Maybelline y L'Oreal. Al gastar 30, pagamos 9.48 centavos. Recibimos 5 dólares por los productos de la Maybelline. También vamos a recibir 5 dólares por los productos de L'Oreal. Al final tenemos un precio de 52 centavos de ganancia. Entonces, esta es la segunda opción por si a ti no te dejan usar los 2 cupones juntos de L'Oreal El Vive, amiga. Entonces, es exactamente lo mismo. Él lleva 2 Maybelline y nos regresan 5 dólares de Extra Books. Y gasta 15 en los productos de L'Oreal y nos regresan 5 dólares de Extra Books. Entonces, vamos a agarrar 2 productos de la Maybelline y 2 L'Oreal El Vive y un L'Oreal Ever. Entonces, en un producto de la Maybelline, la Foundation está a 10.49 centavos, las sombras a 3.39 centavos, 2 L'Oreal El Vive 2x8 y un L'Oreal Ever 7.99 centavos. En estos productos se hace un total de 30.97 centavos. Vamos a usar un cupón manufacturero de 3 dólares para la Maybelline que salió en el Ritaminab 1.97. También vamos a usar un cupón de 4 dólares para los 2 L'Oreal El Vive que sale este domingo en Smart Source. También vamos a usar un cupón de 3 dólares para un L'Oreal Ever que sale este domingo también en Smart Source. También vamos a usar un cupón instantáneo que todos recibiremos de la cajita roja 10 dólares off en L'Oreal y Maybelline al gastar 30 dólares. Vamos a pagar 10.47 centavos. Vamos a recibir 5 dólares de Extra Books en los productos de L'Oreal al gastar 15. Vamos a recibir también 5 dólares de Extra Books por los productos de la Maybelline al comprar 2. Tenemos un precio final de 47 centavos por 5 productos o solamente 9 centavos por cada producto. Siguiente oferta es en la Maybelline al loción crema o el Oil excluye el Travel Size. El límite de una oferta por hogar es ya va a 2 y nos regresa en 5 dólares de Extra Books. Compraríamos 2 de 8.4 onzas o de 250 mililitros. Su precio sería 4.99 centavos. Tenemos un total por las 2 de 9.98 centavos. Usaríamos 2 cupones manufactureros cada uno de 2 dólares que salieron en SmartSource febrero 3. Pagamos 5.98 centavos. Recibimos 5 dólares de Extra Books. Tenemos un precio final de 98 centavos por las 2 o solamente 49 centavos por cada una. Siguiente oferta es en el SOPSAP BodyWars de 15.18 onzas. El límite de 4 ofertas por hogar es lleva 1 a 3.49 centavos y nos regresa 1.75 centavos de Extra Books. Compraríamos 1. Su precio 3.49 centavos. Tenemos un total de 3.49 centavos por 1. Usaríamos un cupón manufacturero de 75 centavos que sale este domingo en SmartSource. Pagamos 2.74 centavos. Recibimos 1.75 centavos de Extra Books. Tenemos un precio final de 99 centavos solamente. Siguiente oferta es en los productos de la Colgate en la pasta dental. La OptiWide de 4.2 onzas y la 2 en 1 de 4.6 onzas o la Max de 6 onzas y la total de 3.4 o 4.8 onzas. Es Bayuna y nos regresan 2 dólares de Extra Books. El límite de 2 ofertas por hogar. Su precio 3.99 centavos. Compraríamos 2. Tenemos un total de 7.98 centavos. Usaríamos 2 cupones manufacturero de 1 dólar que salió SmartSource 2.3. Pagamos 5.98 centavos. Recibimos 4 dólares de Extra Books. Tenemos un precio final de 1.98 centavos por las 2 pastas o solamente 99 centavos. Bueno, este cupón de 1 dólar que salió en SmartSource Febrero 3 de 1 dólar. Este solamente se puede usar en la Colgate OptiWide, en la Max Fresh y la Colgate 2 en 1 no la puede usar. Si usted quiere comprar esas pastas de Max Fresh o 2 en 1, tendría que usar un cupón de 50 centavos que sale este domingo en SmartSource. Bueno, y esto es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.